Buenos días No cuela, ¿no? No cuela porque son las dos y media de la tarde ¡Hola a todos y a todas! Bueno, hoy tengo unos pelos un poco Roros, pero bueno, ignoremoslos, ¿vale? No ha colado lo de antes que me acababa de levantar, ¿no? El eyeliner este que llevo Raro, no... Tú no te levantas con él, la verdad Pues eso, que son las tres y cuarto No sé muy bien, pero son las tres y cuarto Y hoy os voy a llevar conmigo Otro día más, porque hoy es un día Muy movidito, siempre digo lo mismo, pero Y pues nada, hoy es día 15 de junio Es decir, la véspera de mi cumple Si me seguís por Instagram sabéis que soy una Plasta pesada con mi cumpleaños Pero es que me hace mucha ilusión, en plan, me hace ilusión Y me pone muy triste, porque, tío, si no sabéis ¿Cuántos cumplo? Cumplo 20 tacos Sí señor, y eso es entrar ya en otro En otro nivel, otra década, otro todo y no No, este vídeo lo subiré El jueves 16, o sea Mi cumple, y ese día, o sea, mañana Para vosotros, hoy Voy a estar grabando un vlog de mi cumpleaños Porque lo voy a celebrar y tal Me hace mucha ilusión Ya os lo explicaré todo en el vídeo Pero bueno, os voy a enseñar un poquillo Lo que tengo Mirad, veis aquí estas bolsas Pues estas bolsas es toda decoración, ¿sabes? Y luego, si nos vamos aquí Tenemos mazo de comida En plan de guarrerías Abajo tengo más Y la bebida y tal ¿Cómo nos vamos a poner? Pero eso, que eso yo os lo enseñaré mañana Pero que a veces me hacía ilusión Pues enseñaroslo ahora Y aquí tengo los globos El cero lo he perdido No sé dónde está La verdad Tengo los globos porque ayer me hice unas fotos Con el 20 Y pues tenéis que ir a Instagram A darle like Porque las habré subido En cuanto estoy subiendo este vídeo Si este vídeo lo subo a las 3 Pues a las 3 habré subido la foto Mirad, es esta Pero no os enseño más Antes de irme Que me voy en media hora Quiero meterla en la piscina Porque un día de verano No es un día de verano Sin la piscina ¿Qué quieres que te diga? Bueno, chavales Aquí estamos A Gain A ver cómo está el agua Uf, está muy fría, ¿eh? Está fresky, fresky Os quiero enseñar Este vaso que es como Maravilloso, mágico de la vida Que veis que está como Rojo por aquí abajo Porque eso significa Que si tú metes bebida fría Se pone más rojo Y mi perra está Cada día más empanada Os lo juro Pero bueno, chicos Se acabó la fiesta No me he bañado Porque estaba muy fría el agua Y no me apetece Y a ver, os cuento Hoy es el día de un amigo mío O es el día, no Es el cumpleaños de un amigo mío Y vamos a ir A su cumple Pero antes tenemos que ir a comprarle un regalo Porque yo me recargué el bono ayer Y ayer pues no podría ir a comprar un regalo Entonces pues vamos hoy Antes del cumple Así que me voy a ir arreglando Porque son las tres y media Y a menos diez Tengo que salir de aquí Así que Las chanclas no Por cierto Tengo la camiseta manchada Acaba de salir de la lavadora No entiendo Y me la voy a poner Lo siento Pero que no miren Y ya está Bueno, ya me he peinado Y ahora lo que voy a hacer Va a ser maquillarme un poco Porque llevo como que Un eyeliner de sombra Pero Me he puesto las lentillas Y como que he llorado Porque si tienes lentillas Sabes a lo que me refiero Entonces pues Y me voy a poner el aire Porque ya me estoy cociendo Amor verdadero Está la cámara puesta Vamos Haciendo equilibrismo Lo he dicho Minimal chaval Que se ha caído Encima de la bolsa De las cosas Del cumpleaños Que si no A tomar por saco la cámara Vale pues ya está Me había ondulado el flequillo Y se me ha desondulado Chico Vaya truño Ahora me tengo que volver a peinar Y no tengo tiempo Ahora me falta solo calzarme Porque no voy a ir con las chancas Y recojor un poco todo eso Y me voy Miradme que voy a hacer Este boomerang para Instagram Y pues ya estaría Ahora me cojo el bolsique Y mananem Tra tra Bueno chavales Estoy en la parada del autobús Madre mía que es un poco Vengo yo por ahí Haciendo mis tiktoks Mis vainas Y veo un autobús verde venir Y yo Mira no me lo puedo creer Y yo estaba como que lejos Sabes A tres minutos andando Perfectamente He estado a correr Madre mía Con estas sandalias Que me las he escoñado y todo No era el fucking bus Pero bueno Aquí estoy esperando 12 segundos después Bueno estamos aquí en el metro Y se me hace súper raro Porque hace mucho que no monto Uy Me da vergüenza Vamos a ir ahora al pesca A comprarle Bueno al pesca O a donde sea A comprarle un regalo Me digo Estoy aquí con Eva Con Natalia de ex caseras Y pues eso Ya está Bueno Bueno hemos llegado a Goya Y aquí hay un berska Y están los hippies Y como a mi amigo le gustan las cosas así como un poco raras Sergio si está viendo esto Es que es verdad Pues aquí hay cosas raras Entonces pues veremos a ver Hemos salido justo a los hippies de Goya Pero están cerrados porque no son ni las 5 de la tarde So Vamos a berska Y a ver que le pillamos ahí Bueno me voy a quitar la mascarilla Oíd para hablaros un poquillo Hemos entrado a los hippies de Goya Y no hay lo que buscábamos Así que vamos a ir a berska Bueno ahí hemos mirado en el bus algunas cosillas Para que le puedan gustar Y se las pillamos Tremenda F Porque en el berska que hemos entrado Solamente hay de tías Y no hay de tíos Entonces vamos a ir ahora al Springfield Algo barático Uno bonito barato Ahí vamos a ir Bueno a ver si aquí vemos algo Hay muchas rebajas Eso me gusta Es que lo del berska lo teníamos ya tío Ya hay que mirar Después de mucho mirar Nos hemos decantado por esta camiseta De los Rolling Stone Que mi amigo es super fan De los Rolling Stone De ACDC Y todas esas vainas Entonces pues Le pillamos esa camiseta Y a ver si vemos una tienda de chuches Y le compramos chuches Y algo así Hemos entrado a una hora más Y le hemos comprado también Unos kinder Que están muy buenos Oye Y pues nada Yo creo que regalo 10 ¿no? Regalo de 10 Vamos Vaya iluminación más guay ¿no? Diego Seguimos aquí en Goya Esperando unos amigos Bueno a un amigo A otro amigo le esperamos En otro sitio Pues mira que me estoy cociendo Me estoy cociendo pero mucho Ya está Eva Que aparece ahí No sé que parece Pues nada Ya estamos yendo al Birda Y tun 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 Bueno ya estamos con Javi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como no me veis la cara No veis si sonrío o no Bueno chavales Ya hemos llegado Uff Qué calor Nada Ahora tenemos que ir A casa de mi amigo Sergio Que ya está Que ya hemos llegado Eso quería decir 12 segundos después El cumpleaños Yo quiero pizza Yo son las 8, yo me tengo que ir a mi casa Porque vivo en Mordor, no, yo no vivo en Mordor Sergio vive en Mordor Vosotras Mordor para abajo y yo Mordor para arriba ¿Cómo lo estáis pasando? Yo quiero pizza La nariz la tiene roja Como ha dicho, una nariz con personalidad Le hemos dado el regalo Un poco F, porque nada más que lo ha abierto Te he dicho, mira, no me lo puedo creer Sus tíos le han regalado la misma camiseta hace 10 minutos Super F, una Big F Bueno, ya nos estamos yendo del cumple de Sergio Y ahora nos vamos Que yo he quedado a las 11, madre mía, voy topega de hora 12 segundos después Joder, parezco un gusiluz Ya he llegado a donde yo vivo, ahora voy a ir a mi casa Que me voy a poner guapita, a cenar Y a salir con mis amigos Yo estoy en mi casa y veis que tío, parezco un gusiluz Entre que estoy roja Y que brillo más que mi futuro No entiendo nada No voy a cenar porque, y no tengo hambre O sea, he cenado pizza Como ya habréis visto en el cumpleaños de mi amigo Que por cierto Vaya F O sea, Big F lo del regalo tío Sus tíos le habían regalado media hora antes Lo mismo Me voy a echar un poco de... Flush, flush Flushin, flushins Flush, flush en el pelo Porque es que... Tú me entiendes Bueno, mirad Me he cambiado Me he puesto las vans Porque es que, mira Yo con las sandalias Son muy bonitas Van muy mona Todo lo que tú quieras Pero es que, me duele mazo Porque mi amigo vive en Mordor Como ya he dicho Hay que subir una cuesta Del metro a su casa Enorme Que digo, mira Una y no más Hemos quedado a las 11 y cuarto No, a las 11 menos cuarto Son las 11 y aquí no hay ni Dios Yo y Eva Está feo eso, eh Hola, hola, chicos Insertamos vídeo de la felicitación Adiós, feliz ¡No! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Ya está! 12 segundos después Bueno, chicos Ya estoy en casa Dios, es que parezco un gusiluz Que es muy tarde Yo me voy a ir a dormir Porque mañana me tengo que levantar pronto Para evitar este vídeo Y ponerme a grabar el siguiente O sea Porque quiero grabar Toda la fiestola Y como la preparamos Etcé, etcé, etcé Que espero que os haya gustado mucho Este día conmigo Que ha sido un poco random En plan A mí me gusta ver este tipo de vídeos Y espero que os haya gustado Ver los otros también Tengo el pelo como que súper sucio En plan esto súper La mío Pues bueno Mañana me lo lavo Y pues nada, chavales Que me estáis felicitando un montón Por Instagram Y, jo Me hace mucha ilusión Porque, tío No me conocéis No os conozco Y aún así Os habéis puesto la alarma Para felicitarme O sea Heavy O sea que de verdad Os lo agradezco un montón a todos Y pues eso Que os quiero un cojón y medio Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo ¡Os coman los morros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!